Reiro, estás en Barcelona. Buen día para vos. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, por acá ya amaneció. Ustedes están en plena madrugada. Hola, Alejandra Situanos. ¿En qué barrio estás en Barcelona? Bueno, nosotros vivimos en un barrio muy lindo porque está muy cerca de todo, ¿sí? Pero es un barrio residencial, así que buscamos esa tranquilidad. Se llama San Gervasi. Está pegadito a un barrio que se llama Gracia, que capaz es un barrio que a la gente le puede resonar un poquito más. Pero básicamente para situarlos estoy a 15 minutos caminando de Casa Batló y La Pedrera. O sea, bien, bien ubicada. Muy bien. ¿Cómo está la situación del coronavirus allá? Digo, protocolos, toques de queda, ¿cómo es la vida cotidiana? Alejandra. Bueno, yo siento, y sobre todo como soy argentina estoy todo el tiempo hablando con mi familia, con mis amigas, siento que acá estoy haciendo lo que llamamos la nueva normalidad. Yo estoy haciendo vida normal, yo voy en transporte público todos los días a mi trabajo. Salvo el toque de queda, el uso de mascarilla y el tema del aforo, y que, por ejemplo, bares, restaurantes cierran a las 5 de la tarde hoy en día, salvo eso yo siento que hago vida normal. En cuanto a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hay toque de queda a las 22 horas, todo lo que es gastronomía a las 5 de la tarde tiene que cerrar, y luego, obviamente, aforo, medidas de higiene, mascarilla, tapaboca obligatorio, pero, como novedad, y esto, bueno, está generando bastante revuelo, pero la idea es que el 8 de mayo terminaría el estado de alarma en España. Entonces, esto haría que terminarían este tipo de restricciones, ¿sí? Estamos hablando de una semana en la que están todos expectantes, ¿no? Este tipo de restricciones que ya vienen, que datan de hace cuánto tiempo, Ale? Desde el año pasado. El año pasado nosotros, aquí en España, se decretó el estado de alarma, nos confinaron y en Argentina fue una semana después, así que estamos desde ese tiempo. Por eso es algo también bastante esperado, y en una ciudad como Barcelona que vive del turismo, que realmente con esta situación está muy golpeada, lo mismo las islas y las Baleares que viven tanto del turismo, están muy, muy golpeadas porque no hubo un verano normal el año pasado, no se reactivó la economía, entonces es muy esperado que suceda esto, que se flexibilicen este tipo de restricciones que tenemos hoy en día para empezar, digamos, no vamos a ser Israel, no va a estar todo el mundo vacunado y sin tapabocas, pero es una medida como para que vaya reactivando y es alentador. También digo, los casos van bajando, realmente en los últimos 14 días lo que hubo fueron unos 10.000 contagios, y lo que son muertes 237 nada más. Entonces también en ese punto es alentador porque los números van ayudando y un 33% de la población que tiene la vacunación va lento, pero va, así que bien, bien. ¿Cómo fue tu situación personal? Porque nosotros hemos hablado antes del aire y vos me relatabas algunas vivencias que tuviste en este tiempo, no sé si querés compartirlas. Sí, sí, fue bastante complejo. El año pasado, cuando todo esto comienza, yo había justo conseguido trabajo, estaba terminando ya mi parte de formación, de inducción, y cuando estoy, digamos, a un mes, decretan el estado de alarma, pues creo que un 16 de marzo, 15 de marzo, en la oficina nos envían a todos a casa. Yo tenía de visita a mi familia política, mi suegra y mi cuñada, y quedamos todos en casa. Obviamente yo hice teletrabajo durante dos meses y en mayo del año pasado volví a la oficina. Pero bueno, fue una situación muy compleja, ella es muy angustiante, ella cierra fronteras a Argentina, le empiezan a reprogramar sus vuelos. Un viaje que era para estar 15 días en Barcelona terminó siendo de más de dos meses. Y también, digo, estaba el virus en casa, yo empecé con síntomas de COVID y terminamos todos contagiados. Así que bueno, en ese sentido bastante complejo, pero también a nivel sintomatología fue bueno. Yo lo pasé como una gripe normal, mi marido tuvo dolor de cabeza dos veces como mucho y mi suegra un día dijo, ay, perdí el olfato, no siento. Eso fue todo. Realmente con síntomas leves no lo pasamos mal. Pero bueno, fue una situación un tanto crítica, ¿no? O sea, yo recién empezando a trabajar, en casa haciendo teletrabajo, de golpe, cuando vos pensás que vas a estar con visitas y vas a estar paseando y vas a estar tiempos fuera de tu casa, y estar todos los cuatro con el perro metidos todo el día acá, fue complejo. Y también en esa situación, yo lo pienso y me parece otro mundo, cuando me remonto a marzo del año pasado, estaba desolado, o sea, Barcelona y Argentina estaba igual una semana después. No se veía un alma por la calle, estaba solo lo esencial abierto, el supermercado y la farmacia. Y después podía salir a pasear el perro, era lo único que se podía hacer, o sea que estábamos encerradísimos los cuatro. Alejandra, contanos que en tu situación particular, y que piensan también la mayoría de los españoles, los residentes de Barcelona en este caso, de las aperturas de los colegios en el verano, esto que, bueno, llamó la atención, y que quizá muchos lugares puedan llegar a imitar, de que los colegios, los chicos no pierdan las clases, y puedan también sociabilizar y utilizar el colegio para hacer esto. ¿Qué considerás? ¿Que es positivo? Bueno, a ver, sí, yo no tengo chicos, todas mis amigas que están aquí en Barcelona viviendo y tienen nenes, lo viven con mucha naturalidad, con mucha alegría también, digo, el hecho de, facilita también a los papás, porque si no es un lío, los papás haciendo teletrabajo, los nenes estudiando por Zoom, se hace todo más complejo, y ellos lo viven muy bien, o sea, y realmente, digo, los chicos, aparentemente, digo, esto también con el coronavirus todos los días se va aprendiendo algo nuevo, a veces se da un paso adelante y después se toman, digamos, se sabe cuántos contagios hubo en base a esto, y se va un paso para atrás, pero se sabía o se supone que los niños en sí, si estuviesen, digamos, contagiados, la carga viral que tienen y demás, no es algo peligroso, entonces en este sentido tienen que socializar, ir al colegio, porque no es que van a ir a casa y a enfermar a todos, igualmente los nenes siguen todos los protocolos, y acá se vive con total normalidad y naturalidad, es algo como que se celebra que los chicos puedan ir, y pasadas, sí, están los colegios llenos, obviamente se van haciendo distintos tipos de medidas, empiezan con burbujas y demás, y cuando hay algún caso o hay cercanía de algún miembro de la familia que tuvo coronavirus, toda esa burbuja como que queda, digamos, es confinada unos días, unas semanas, pero acá es así, digamos, los chicos estuvieron siempre en el colegio, no frenaron. Alejandra, para cambiar de tema, salir un poquito de lo pesado del coronavirus, allá son las 8 de la mañana, 14 minutos, estamos en Barcelona, esta mujer está en Barcelona, y queremos desayunar, no sé si tenés algo preparado para mostrarnos algo gastronómico, ¿qué preparaste? Bueno, sí, esperen que me voy a parar. A ver. Esperen un segundo, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde nos llevas? Voy a tener que dar vuelta la... Tengo acá, ahí está, puse el dedo en la cámara, cosa que no se hace, díganme si se ve, ahí estamos, esperen que estoy con el estabilizador, y se ve el estabilizador, ahí va. A ver, ¿ustedes ven en cámara? Sí, perfecto. Perdóname, esas son facturas. Bueno. Ay, qué rico. Sí, pero ellos le llaman bollería, los catalanes, y no es el tipo de bollería de facturas que nosotros comemos, realmente para el paladar argentino es complejo acostumbrarte, porque no tenés la factura de uso de leche de esto, esta que está acá es una croissant, no tiene mucho que ver con la que comemos nosotros, es muy aireada, muy aireada, sí, casi hojaldrada, y bastante salada, lo único que tiene dulce es el almíbar de arriba, y es gigantesca. Después esto de acá al lado, el panal de abeja, a mí me gusta, es súper dulce, se llama cabello de ángel el relleno, no son los fideos, pero se llama cabello de ángel, es muy típico, y es un dulce, es como si fuese un zapallo, es como si fuese la calabaza la que tiene toda la cáscara verde. ¿Como una mermelada de calabaza es? Sí, como si fuese un zapallo dulce, eso es el cabello de ángel. Obviamente ensaimada, que en Argentina no nos sorprende, la ensaimada se come muchísimo. Esto que también, muy similar a la cocina francesa, sería el pan de chocolate, si uno va a París y se come un pan de chocolate, bueno, esto le llaman napolitana, napolitana de chocolate. ¿Pero es tipo budí o pan común? Es como si fuese como un sacramento más bien aplastadito, es dulce, no es un pan común, y está todo relleno de chocolate, acá es crema pastelera y Nutella, te diría, los rellenos. ¡Ay, qué bomba, mamita, querida! Por eso es otra cosa. Ahí estamos en 1500 calorías, ¿no? En 5000 calorías. 5000 calorías. 5000 calorías. ¿Lo bajamos con un cafecito? ¿Y pastelitos? No sé si lo va acá. Acá está. A ver. Sí, acá está el cafecito con leche, con la tacita de Barcelona, y estos son como unos pastelitos de crema, crema pastelera. Por eso digo, la crema pastelera, obviamente, esperen que voy a dar vuelta a la cámara de nuevo. Crema pastelera, obviamente, nosotros sí comemos, nos encanta y estamos acostumbrados, y va con nuestro paladar, pero yo no me acostumbro, a mí me parece súper pesado comer ese pan de chocolate, la Nutella, y extraño el dulce de leche. Pero bueno, hay tanta comunidad argentina, acá en Barcelona, sobre todo en Casteldefels, donde vive Messi, Suárez, bueno, todos ellos viven ahí, eligen ese lugar porque es fantástico. Hay mucha comunidad uruguaya y argentina, y acá no es difícil conseguirte una panadería argentina con las facturas nuestras, las de membrillo y crema pastelera, las facturas, las medias lunas rellenas con dulce de leche, y muchas, por suerte, casas de empanadas y de facturas también estilo argentino. Pero sí, se extraña, es distinto, es otra cosa. A mí me gusta, yo fui encontrando cosas que me parecen similares, pero es distinta la bollería o las facturas, como le llaman ellos. Y después también cuando vas a desayunar a un lugar, acá como está tan desarrollado todo lo que tiene que ver con el café, cuando ves el listado de cosas que podés pedir, es interminable. Yo de hecho hasta tengo un machete, porque hay un par que son como los nuestros, pero después hay otros, o sea, es un mundo el café. En verano, café con hielo, que te lo sirven como en un vasito, el café con hielo. Después tenés el carajillo, el trifásico, que son cafés con algún tipo de licor. Me gustan mucho los nombres. El carajillo, el trifásico, me encantan, ¿eh? Parecen los nombres de los integrantes de una banda delictiva. Cayó, carajillo, trifásico, detenido. Parecen... Qué bárbaro. Ale, gracias por este contacto, gracias por preparar el desayuno. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Por la bollería. Por la bollería. Sí, por la bollería. Bueno, mi Instagram es locaporviajar. Ahí van a encontrar mucha, mucha información. A ver si se ve bien el cartel. Perfecto. Loca, guión bajo, por guión bajo, viajar. Buenísimo. Cada palabra, cada palabra separada con un guión bajo, locaporviajar. Hay mucha información de destinos, tips para cuando se pueda volver a viajar, obviamente. Muestro mucho de mi vida diaria en Barcelona. Y también hago tours personalizados por la ciudad, así que yo soy de las que están ansiosas porque haya apertura, porque vuelvo al turismo. Así que bueno, me pueden seguir ahí. Locaporviajar en Instagram. Gracias, Alejandra. Un cariño inmenso. Gracias a ustedes. Un buen, muy buen día. Hasta luego. Beso grande. Bueno, qué buena onda de Barcelona. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires y a otra efeméride. 30 de abril, 1789. ¿Qué más? 1789... Oh, no, no, señora Che. No estaba ni reencarnada. Pero lo vas a conocer a... En una uña estaba reencarnada. Porque está en los verdes. Ah, ¿qué? Ah. George Washington. Me gusta. ¿Te gustó? ¿Viste cómo cambió la mirada? Sí, sí, sí. Me cambió la mirada. Totalmente. Te cambió el semblante, querida. Te cambió el semblante. Cuénteme toda la historia ahora. 30 de abril de 1789, Washington se convertía en el primer presidente de Estados Unidos de América después de...